La veterinaria arrancó por el año 2016. El dueño Julio Vianciotti. La idea principal fue tratar de bajar los costos de sus establecimientos. Él y su familia son productores tambero. Y bueno, la idea fue armar una veterinaria como para consumo propio. Después las cosas fueron llevando a que hoy sea un negocio puertas abiertas para el público en general. El grueso nuestro de los clientes son productores tamberos. Y bueno, después se fueron anexando otros servicios o otros elementos para comercializar. Que bueno, ya entramos en la parte de agricultura. Pero bueno, el fuerte nuestro es el productor tambero. Estamos en una zona donde es la cuenca lechera, digamos... Es el corazón de la cuenca lechera. Exactamente. Es el fuerte de la zona, es la producción lechera. No solamente a la redonda acá de la localidad de Porteña, sino tenemos localidades de la provincia de Santa Fe, al este de acá de la localidad. Y hacia el norte es Suardi, San Guillermo, es amplia la zona. Nosotros el servicio que prestamos es llevar el producto hacia el campo, no que el productor tenga que depender de pasar a retirar el producto por la veterinaria. Y a su vez el asesoramiento técnico, tanto en lo que es la parte veterinaria, que está el veterinario, sino bueno, como decía antes, se fue anexando la parte de agricultura. Hoy contamos con un ingeniero que presta el servicio para el asesoramiento y la venta de ese producto. Nosotros somos representantes oficiales de lo que es la línea Wazur, tanto en sus tres modalidades, como quien dice, la parte de medicamentos, la parte de higiene y desinfección, que son los líquidos para los tambos, y equipamiento. En la parte de equipamiento es lo que es piso de goma, los ventiladores para los estrés calóricos. Trabajamos varios laboratorios, por medio de laboratorio directo o distribuidoras, que es, bueno, uno trata de ver el menor costo para poder traspasárselo al productor, que le quede más barato. Y a pesar de todos los inconvenientes climáticos que fuimos atravesando, bien, hoy estamos muy conformes con la cantidad de clientes que tenemos, que más allá del cliente y de la relación comercial que uno tiene con el cliente, ya forma, después de casi seis años, una amistad, porque nosotros los teléfonos es con el productor directo, tenemos el teléfono del tambero, pero bueno, generalmente uno trata con el productor y ya uno ya forma una amistad, más allá de una relación comercial. Bueno, estamos en Porteña, sobre calle Tucumán, al 93. Los esperamos, así que muchas gracias a ustedes.